Estás escuchando Castillón Confidencial. Y el comentario desde Bruselas de José Ramón Bauzá, es eurodiputado, como saben, está en el Grupo Liberal. Acaba de estar con Zelensky y nos recuerda que se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Querido Albert, efectivamente, se cumple un año de la infame invasión de Putin sobre Ucrania, que iba a ser además una guerra relámpago y llevamos ya 365 días de heroica defensa ucraniana. Si algo nos ha enseñado esta guerra es que la democracia y la seguridad están en juego cada día. Nuestros padres y nuestros abuelos defendieron el futuro de la libertad y de la democracia durante las guerras que asolaron nuestro continente el siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hoy, Ucrania está siendo liderada por los Churchill y De Gaulle de nuestro siglo. Esta guerra no es una guerra de territorios, sino que es una guerra de valores, una guerra contra la libertad y de la democracia. Por eso es por lo que debemos seguir apoyando a Ucrania. Ellos son quienes nos están realmente defendiendo contra la barbarie rusa. Y finalmente, por lo que nos ataña a nosotros, a los aliados, Putin ha logrado algo que era prácticamente impensable hace un año. Bueno, realmente impensable. La otanización de Occidente. Y así debe seguir siendo. Esto además, tú sabes, te lo he contado en muchas ocasiones. Cuando estuve de misión humanitaria en Ucrania, todos me pedían una sola cosa. Bueno, dos. Pues primero, no nos dejéis solos. E inmediatamente nos decían, ¿dónde están los Leopard? Enviadnos los Leopard. Y eso lo hemos conseguido. A pesar del gobierno, por cierto. Pero necesitan más material. Necesitan más ayuda. Y Europa debe responder. Porque son ellos quienes están jugando la vida precisamente por nosotros. Vienen semanas y meses muy difíciles, muy críticos. Serán un nuevo test de estrés para la unidad de la respuesta occidental contra Putin. La guerra no puede enquistarse y debemos acabar con Rusia fuera de las fronteras de Ucrania. Los ucranianos nos necesitan. Mucho más que no un nunca, aunque ahora algunos tengan dudas. Y no podemos precisamente dejarles solos en este momento. De su victoria depende nuestra seguridad. De su victoria depende nuestra libertad. En definitiva, hay que estar cerca de ellos porque se lo merecen y porque nosotros en la retaguardia estamos con ellos. Slava Ucrania.